Nosotros estamos en el pensacionario ¿No entiendes? No quiere push it La Ley, Vision X Studios Mafiafina TV, Mafiafina Music Mafiafina Entertainment El Duo del Barrio, Gran Imperio y Blasica Fade and New Technology La Ley, hay que hablar Si es que le estamos viendo o no Desde el 98 99 yo estoy aquí Si yo no quiero a nadie Mi amor te merece Ahora sí salió Los Votados conmigo Y yo con la gente es MORTAD Ese país está en un poco poco Y los Votados lo sabe muy bien toda la gente No estoy con tiradera para nadie Si quieren cooperar Yo estoy abierto disponible Si se puede trabajar en algo Yo hago pistas Yo hago cover CDs Yo te produjo saco videos, yo hago todo solo lo que quieran si vienen de mi hablamos, que billetes recuperamos loco mirale el pego, mirale el pego el pego no esta donde esta, me entiendes? asi que no es para ustedes pero si para los otros mamabuevos pasando de aqui a otro lado pasando las fronteras ya tuve, te fue haciendo las fronteras es donde nosotros tenemos problemas con gente que ya tienen hombres y ellos saben quienes son ahi se murio se murio flaky, se murio ahi se murio la vaina loco, mafiapina tv, chequeatelo se murio, se murio